Y vamos nuevamente hasta la Asamblea Nacional en donde esta tarde se censuró a cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadano, incluido su presidente José Tuárez. Ahí se encuentra nuestra compañera Andrea Orbe, quien a esta hora nos tiene ya las reacciones de lo que ha sido esta censura. Delante, Andréita, cuéntanos, tú tienes los detalles. Gracias, Andréita. Muy buenas noches con todos. Yo creo que es un acto legítimo, un acto que está dentro de nuestras facultades como asambleístas. Recordemos que nuestras facultades es fiscalizar y legislar, por lo tanto, es lo que hemos hecho, un acto de fiscalización ante estos cuatro miembros del Consejero de Participación Ciudadana, por haberse extralimitado en sus competencias y en sus funciones. Obviamente, por tratar de conocer o de revisar todo lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que fue legalmente ejecutado al momento de nombrar a todas estas autoridades, porque así lo decidió el pueblo soberano en una consulta popular en el año 2018. Asambleísta, esta sesión duró cerca de diez horas. ¿La suerte ya estaba echada para estos cuatro consejeros? Bueno, más que todo, yo creo que dentro del juicio político de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana estaban completamente claros todos los fundamentos de hecho y de derecho, y las pruebas de cargo y de descargo no fundamentaron, no motivaron, para obviamente poder no censurarlos a ellos y no proceder a la destitución, que es lo que se vino pidiendo constantemente dentro del Pleno, ¿verdad? Más allá de que la suerte estaba echada o no, yo creo que es un criterio que mantenemos todos los asambleístas, porque nos damos cuenta de la realidad y somos conscientes y somos vigilantes de todo lo que el pueblo también necesita. El pueblo lo que quiere son respuestas, el pueblo lo que quiere es tener una participación legal, una participación real, y por lo tanto se ha hecho lo que se ha tenido que hacer dentro de la Asamblea Nacional. Dentro de la sesión hubo algunos incidentes con la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Qué decir respecto a ello? Bueno, ellos mantienen su posición, obviamente van a defender a su gremio, van a defender a su gente, pero por ende yo creo que no hay peor ciego que al que no quiere ver, y tampoco se puede tapar el sol con un solo dedo, ¿verdad? Las cosas están claras en los fundamentos de hecho y de derecho presentados en el juicio político, yo creo que estaban completamente muy bien fundamentados, por lo tanto las pruebas de cargo también estaban claras ante la extralimitación que tuvieron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, más allá de que ellos también al momento de emitir la resolución, lo único que hicieron fue retirar esa resolución, que es un acto ilegítimo, porque no está dentro, no está legalizado, no está plasmado en ninguna ley que permita retirar la resolución, sino que más bien había que hacer una rectificación de la resolución. Por lo tanto, se ha actuado una ilegalidad tras ilegalidad, y por eso es que se ha llevado a este resultado con una votación mayoritaria de la censura y de la destitución de los cuatro miembros del Consejo de Participación. Muchísimas gracias por su tiempo, asambleísta. Nosotros también nos encontramos aquí con el asambleísta Raúl Tello, él fue uno de los interpelantes, es decir, quien tuvo la iniciativa para llevar a cabo este juicio político. Asambleísta, ¿cuál es su reacción después de que se ha destituido y censurado a estos cuatro consejeros del Consejo de Participación? La Asamblea Nacional el día de hoy le ha dado una respuesta al país dentro de lo que significa la facultad de fiscalización, en dos ámbitos. Le hemos dado una respuesta al país censurando a una ministra, ex ministra del morenismo, y también censurando y destituyendo a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que respondían a los intereses, a los objetivos del correísmo. En ese sentido, la Asamblea vuelve nuevamente a elevarse como la función del Estado que lleva adelante procesos de fiscalización y de control político con seriedad, que tiene ahora sí la posibilidad de sancionar a funcionarios que no cumplen con la Constitución y con la ley, y que se constituye en un espacio para que el pueblo ecuatoriano pueda acudir cuando ve que sus representantes no cumplen con lo que está establecido como responsabilidades para ellos en la Constitución y en la ley. Asambleísta, ¿qué viene ahora? ¿También vendrá la limitación de las competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actualmente? Bueno, yo he mantenido desde el inicio de mi gestión y por eso es que había planteado al presidente de la República que en la consulta popular plantee la necesidad de que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca en razón de que esas funciones mal cumplidas por esa institución bien lo pueden hacer otras, como por ejemplo en el ámbito de la participación ciudadana que además se constituye en un derecho humano lo puede hacer la Defensoría del Pueblo y seguramente lo puede hacer bien en la medida en que tenga independencia. ¿Se pensaría entonces más allá que limitar las competencias, eliminarlo definitivamente? Al menos esa es mi posición. En el ámbito del control social lo puede hacer la Contraloría General del Estado a través de que sus exámenes especiales que realiza lo haga con veeduría ciudadanas y en el ámbito de la elección de las autoridades lo puede hacer la Asamblea Nacional pero previo un proceso de selección que tiene que estar arreglado claramente para que no ocurran las componendas del pasado que entregaban las cortes a determinado partido político la Contraloría otro partido político y en definitiva lo que se da es un reparto político eso hay que impedir y hay que hacerlo fundamentalmente normando adecuadamente aquellas atribuciones. Perfecto, muchísimas gracias Asambleísta por su tiempo ahí lo tienen amigos televidentes larga, extensa jornada aquí en el Palacio Legislativo como decíamos nosotros estaremos atentos y les llevaremos más información y detallada información en nuestras siguientes emisiones. Ali, tú sigues con más en Estudios, buenas noches. Y bien, esas fueron las reacciones que hay hasta el momento luego de que cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana han sido destituidos y censurados incluido su presidente José Tuárez. Muchas gracias Andrea por ese informe tan completo.